Tragedia Norberto Ronquillo, asesinado en CDMX A través de las redes sociales, el reportero Carlos Jiménez publicó una imagen que muestra el título universitario póstumo de Norberto Ronquillo, el joven asesinado en CDMX. El documento contiene un breve texto que explica que el certificado es simbólico, no obstante. Se aclara que tiene validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y detalla que el joven estudiaba la licenciatura en Mercadotecnia Internacional. En el título, sellado con el símbolo oficial de la Universidad del Pedregal, institución en la que estudiaba Ronquillo. Marca la fecha de nacimiento del estudiante, así como el día exacto en el que terminó sus estudios. De acuerdo con Letra Roja, Norberto Ronquillo cursaba el último semestre de la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Pedregal y estaba a unos días de titularse de su carrera. Por lo que decidió compartir un meme en su perfil de Facebook el pasado 3 de junio haciendo alusión a lo difícil que era graduarse, un día antes de ser secuestrado y asesinado. Sin embargo, como es del conocimiento de las personas que han seguido la historia de Norberto. El joven no logró vivir esa experiencia porque, según las investigaciones, tres sujetos decidieron quitarle la vida asfixiándolo. Tras varios días de intensa búsqueda y una larga espera de sus seres queridos, en las primeras horas del 10 de junio. Las autoridades de la Ciudad de México hallaron el cuerpo de Norberto Ronquillo embolsado y amarrado en un lote baldío de la Alcaldía Xochimilco. Tenía huellas de estrangulamiento. Este caso ha provocado una gran indignación entre los mexicanos al señalar que la juventud es presa de la delincuencia que parece no tener freno. Después del asesinato, el cadáver de Norberto fue transportado en avión a su natal Chihuahua, donde fue recibido y enterrado. El cuerpo del estudiante fue despedido en una ceremonia solemne a la que asistieron muchas personas que exigieron justicia por la partida no solo de Norberto, sino de miles de personas que permanecen desaparecidas o han sido asesinadas en el país. Las autoridades de la Ciudad de México Las autoridades de la Ciudad de México las autoridades de la Ciudad de México los adentro de la Ciudad de México Gracias por ver el video.